Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbueno por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos el número Solo un trueno de los horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más y más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Gracias! 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 Seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Medudillas que no hemos tocado y yo no quiero descansar. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos en rayos. Seremos miles, crecemos en número Solo un trueno de esos horizontes Seremos miles Y más y más allá Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la oscuridad Y más y más allá Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Más allá Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Gracias! 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 Crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más, no quiero perder lo que queda. Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Y más allá, y a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más allá. Y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más allá. Y a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más allá. Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más allá. Y a través de la gran oscuridad, y más allá, y a través de la gran oscuridad, y más allá. Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la oscuridad y más y más allá Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y a más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y a más y más allá Y a más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y a más y más allá Y a más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y a más y más allá Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Más allá, a través de la oscuridad y más allá. Menos días que no hemos tocado y yo no quiero descansar. Resbuena por la pared creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad. Y más y más allá. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Regresemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y creando una canción No quiero perder lo que queda No quiero perder el ritmo Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más y más Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Abrazzame toda la noche No nos queda mucho tiempo No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y a través de la gran oscuridad 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 Y más y más Y más y más Y a través de la gran oscuridad 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 Me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Seremos miles Seremos miles Seremos miles Y en más y más Crecemos de número Solo en truenos horizontes Seremos miles Y en más y más Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y en más y más Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbueno por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Seremos miles Crecemos en número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Y más y más A través de la oscuridad Y más y más y más Y más y más A través de la oscuridad A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad A través de la oscuridad Abrázame toda la oscuridad No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más ¡Suscríbete! 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 Hasta que me convierta en rayos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá ¡Señor! 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 Regarde los nuevos números Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y más 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 y más